Ahora, por ejemplo, me ha pasado con amigos de Rosario que no conocen Chilecito, que nunca pisaron La Rioja, que se toparon con fotos de Huanchín, de las cascadas, de los ositos de agua que hay en Huanchín, y me preguntaban, ¿eso es en La Rioja? Sí, está media hora de mi casa, vení, te quedás en mi casa y vamos. Y se, o sea, tienen admiración porque son lugares vírgenes, en donde vas a pasar el día y puede ser que no pase ni una otra persona, totalmente tranquilos. Creo que también esa visibilidad en esas pequeñas cosas nos hace falta demostrar más. Claro, es justamente eso, o sea, son todos esos lugares que la gente busca, parte por la tranquilidad, parte por ser lugares solitarios, por ser... Hay en ese lugar cercano a la mina El Oro, donde normalmente tenemos un mirador, yo les he dicho, hoy puse un video justamente de eso, les digo a los turistas, miren 360 grados a ver si ven algo que no sea cerro, ¿me entendés? Estamos en medio, en medio del cerro, y eso genera una sensación muy interesante, muy linda, son paisajes muy bonitos, de muchos contrastes, de mucho colorido, con las cascadas, con el agua, con todo eso. Y por eso te digo, o sea, nosotros nos subestimamos, no tomamos la iniciativa muchas veces, nosotros tenemos que ser mucho más, tener un empuje mucho más firme a la hora de proyectarnos turísticamente, de verlo como que el turismo es un gran generador de ingresos, pero que también, como ya lo he dicho muchas veces, es un medio muy competitivo, estamos insertos en un negocio, porque es un negocio, muy competitivo, donde todo el mundo está ofreciendo lo mejor de sí. Y nosotros no tenemos por qué quedarnos atrás, al contrario, nosotros tenemos que tomar los ejemplos de otros lugares pequeños que se han desarrollado con planificación, con trabajo, con ser protagonistas de una provincia que muchas veces no entiende que el turismo no es meramente una postura demagógica o no es una expresión de buena voluntad, sino el turismo implica mucho trabajo, mucha planificación y estar muy bien aceitado, el sector muy bien consensuado y tener, como siempre, en cualquier cosa, metas claras, porque si vos no tenés una meta clara hacia dónde querés ir, tampoco es posible desarrollar nada, ni el turismo, ni el agro, o sea, como sector. Y entonces, visibilizándonos como sector, que somos un sector importante, somos un sector importante, porque en Chilecito hay mucha gente que vive ya del turismo, hay mucha gente que tiene empleados, hay mucha gente que genera trabajo, hay muchos, por ejemplo, el caso de las carpas de los artesanos, todo esto que va sucediendo, cada vez es más grande. Entonces, la bodega misma, la bodega de acá de Chilecito, y la bodega de Nonogasta, son dos bodegas que permanentemente están recibiendo turistas, han mejorado mucho, seguramente habrá mucho más para hacer, mucho más para ofrecer, pero necesitamos también convencernos y convencer a los que están a la vuelta, porque si el turismo no tiene la regularidad que necesita, tampoco vamos a convencer a nadie. O sea, necesitamos firmemente romper la estacionalidad, porque siempre festejamos y en buena hora que lo hagamos, cuando tenemos vacaciones de julio o Semana Santa, que siempre fue la alta de Chilecito, llenos, completos, y este año fue más que nunca, lo vimos muy linda las vacaciones de julio, pero nos quedamos ahí, nos quedamos ahí, o sea, las vacaciones de julio tendrían que haber tenido después un balance, tendríamos que haber visto qué es lo que salió bien, qué es lo que salió mal, qué es lo que faltó, cómo seguimos apostando para que agosto, septiembre, octubre, noviembre. Por suerte yo, como estoy ahí en la plaza, veo muchos turistas, sigue habiendo turistas permanentemente, pero no los volúmenes que quizás sirvan para que un hotel sea sustentable en el tiempo, o un restaurante sea sustentable en el tiempo. Necesitamos decir, bueno, reduzcamos a seis meses la baja temporada, veamos la forma como lo hacemos, y el resto tengamos algo. Nosotros tenemos, por ejemplo, visitas de colectivos, dos, tres, cuatro colectivos por día. Hay que darle facilidades, están teniendo problemas con los accesos de las calles, con los horarios que ingresan al centro, simplemente organizarnos, decir, bueno, no pretendas entrar a la plaza a las once de la mañana, porque para un doble piso es imposible. Tampoco a las seis de la tarde. Claro, pero si tenés a la una, una y media, ya podés ir al centro, caminar, entonces, yo como guía te lo puedo decir, uno organiza para andar en los alrededores toda la mañana y llega al mediodía, bueno, se acerca a la plaza, ¿me entendés? Es simplemente una cuestión de planificación y es una cuestión de organización. El turismo requiere mucha organización, y bueno, ojalá nos podamos sentar como sector, y nos podamos sentar con el gobierno provincial, con el gobierno municipal, para ahora que hay cambio de autoridades y todo, a planificar profesionalmente, y por supuesto, nunca me quiero olvidar de otro elemento indispensable a la hora de esta toma de decisiones, que es la universidad. Necesitamos que la universidad esté presente, que las caseras de turismo, de comunicación, estén presentes y que sumen y que aporten, y que vayamos en el mismo sentido todos. Bien, muchísimas gracias, Poli. Gracias a vos. Siempre hablando un poco de cómo posicionar a nuestra ciudad como destino turístico. Veinte horas, siete minutos en todo el territorio nacional. Quedate con nosotros hasta la hora veintiuna. FM Pucará. Transmite desde Chilecito. Frecuencia modulada Pucará. Noventa y...